Es el momento en el que podemos convertir en efectiva una consigna del movimiento de mujeres. La educación sexual para decidir, la anticoncepción para no abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Los que votan en contra de esta ley votan porque quede en pie el aborto clandestino, la muerte de mujeres, las miles de mutilaciones y toda esta orientación de tutelaje del Estado, de la Iglesia. Esta irrupción de la ola verde tiene que ver con cómo romper con él todos esos tutelajes del Estado. Y somos parte de esta lucha también como parte de la emancipación, no solo de la mujer, sino también de la mano de la emancipación, de toda explotación del hombre por el hombre. No tenemos tiempo para esperar, no tenemos tiempo para estadios intermedios, no tenemos tiempo para discutir, sé que despenalizar antes de legalizar, porque se siguen muriendo mujeres. No tenemos tiempo para que los bloques políticos que se arrodillan ante las iglesias, dilaten el tratamiento de este proyecto. Tenemos que hacer que se trate de inmediato. No pueden resolverse estos temas bajo el criterio de las creencias religiosas, sino que tienen que resolverse bajo lo que ocurre en la realidad. Este proceso de lucha de los últimos años, pero fundamentalmente esta organización que lleva décadas para poder terminar con la situación de culpabilización a las personas con capacidad de gestar por tomar la decisión de interrumpir un embarazo ante la imposibilidad de continuarlo, debe ser considerado un enorme triunfo del movimiento popular. popular.